Ok, ¿cómo empiezas un video así? Pues bueno, aquí estamos, fin de año otra vez. No puedo creer que literalmente los 12 meses hayan pasado tan rápido, fue una maldita locura. Para empezar con el resumen de este año, tuve la oportunidad de asistir a tres funciones de prensa, Godzilla vs. Kong, El Conjuro 3 y Spider-Man No Way Home, que a día de hoy sigo sin poder asimilar que ese día realmente existió, que realmente viví ese día. No lo voy a sacar nunca ni de mi memoria ni de mi corazón porque fue un día muy bonito y muy especial para mí de verdad. Y no es para fardar ni para presumir de, oh sí, fui a estas funciones de prensa porque para empezar, a ninguna de las tres fui invitado directamente, sino tuve la oportunidad en la vida para asistir a ellas, pero nunca fui invitado por las mismas distribuidoras como creador de contenido. Entonces, no es para presumir, como digo, simplemente es para contar que es bonito estar en esos eventos y ver la reacción y vivir la reacción de gente que le importa esto por primera vez. 2021, este año también fue el año que vio nacer a Platica entre Panas. Este proyecto que estaba planeando con el Panas Crew desde el 2020 a finales. Estuvimos meses ahí perfeccionando la idea hasta que, bueno, empezamos a transmitir en enero como podcast, como formato de podcast de que una sola imagen y las puras voces de fondo y lo subíamos a YouTube, a Spotify también. Tuvimos unas complicaciones y... ¡Qué nostalgia! Y lo empezamos a hacer en vivo, tocando diferentes temas todos los martes y viernes a la misma hora. Es algo muy bonito porque recuerdo lo que fue y lo que sigue siendo a día de hoy, esa emoción y esa pasión que todos sentimos. Y por algo, todos los podcasts son como de tres horas en promedio, casi casi. Y porque nos encanta hablar de eso y porque cada tema, solitos nos dejamos ir y es un espacio muy genial en donde eso, podemos expresar, podemos expresarnos, quieras o no, es un espacio en donde todos los miembros nos desconectamos de la sociedad. Y nos... Conocí a Rinflo, uno de mis mejores amigos actualmente. Es curioso porque se ha vuelto uno de mis mejores amigos y nunca lo he visto en persona. Todo ha sido digital y todo ha sido por plática entre panas. Obviamente hemos hablado fuera de ahí, ¿no? Pero en general ahí es donde nos empezamos a conocer más y empezamos como de... Ese sujeto le gusta lo mismo que a mí. No sé, ese... Fue... Fue bonito. Fue bonito conectar tan profundamente con una persona. Llegó Fer. ¿Qué puedo decir de Fer Mendoza? La licenciada Mamá Fer del crew. También fue impresionante ver cómo hay personas que realmente piensan lo mismo que tú. Yo sé que suena como una estupidez y es como de... Obviamente hay personas que piensan igual que tú que estás diciendo. Pero darte cuenta y asimilarlo a ese nivel de que les gustan las mismas cosas que a ti, pero al mismo nivel que tú. Al mismo de que son capaces de llorar y de gritar de emoción por personajes, por películas, por... Por cosas que al fin y al cabo no son reales, pero han estado tan presentes en nuestras vidas que claro que son reales. Claro que son reales aquí. Y yo sé, todo esto está siendo muy cursi, pero... Pude volver a ver físicamente a una persona muy especial para mí que ya ha tenido apariciones en este canal. ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Corre! 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 ¡Cuidado! ¡Viene atrás! ¡Va atrás tuya! ¡Va atrás tuya! ¡Va atrás tuya! ¡Va atrás tuya! ¡Malparido! ¡Hijo de puta! ¡Ay, perdón! ¡Qué terrorísimo! ¡Perdón! ¡Se mal parido! ¡Y tiró en mierda! Oswald, que seguramente está viendo este video, ¿sabes lo que opino de ti, hermano? Igual, no nos hemos visto nunca, no hemos tenido el placer de conocernos en persona, pero... Un día tú me lo dijiste y no lo pudiste haber dicho mejor. Por alguna razón te siento muy cercano. Y eso también es genial, es muy genial. Javi, um... Un fiel, un fiel seguidor que se terminó convirtiendo en un muy fiel amigo y en alguien que... Es una joya de persona, Javier Tindoco. Puedes conectar con él muy fácilmente y puedes... Va a estar ahí. Es ese tipo de personas que, a pesar de que puede que no hables mucho con él, te transmite la vibra de que va a estar ahí para ti cuando lo necesites. Jaime, bueno, ya sabes, amigo, todos esos directos esperando No We Home, tanto el tráiler como la pre-venta, como simplemente hablando de la película y compartiendo lo que más esperamos por el proyecto tan especial que se venía. No hay palabras para describir lo que siento cuando miro atrás y veo todo lo que hemos recorrido. Es una locura. No hay mejor forma de describirlo porque... Es eso. No puedo procesar tantas cosas que hemos vivido estando tan lejos. Entonces, lo que estoy a punto de decir y lo que estoy a punto de contar no es los típicos videos de Sí, mi vida ha sido muy dura, ténganme lástima, bla, bla, bla y esas cosas porque no ha sido así para empezar y ese no es el punto de esto. Tampoco se trata del festival del drama, entonces no voy a profundizar en los detalles. Me voy a quedar con que no tuve una muy buena racha, hubo personas que me dejaron, hubo cosas que me revelaron sobre mi vida que, a pesar de que las necesitaba saber, cuando te enteras es duro. Yo llego a un punto en donde ya no sabía qué hacer. Yo lo único que pensaba en cuanto me levantaba era que ya no quería... Quería tirar todo por la borda. Quería tirar y solo quería... Me acuerdo perfecto. Tenía ataques en donde lo único que quería era que el mundo se detuviera y me diera chance de procesar lo que estaba viviendo en ese momento. Yo perdí a personas... Muy importantes este año que... Indirectamente me daban esperanza. Nunca se los pude decir. Y son de esas cosas de las que uno siempre se va a arrepentir. Todos los días, durante una etapa... Lo único que quería era tener mi espacio. Tener mi momento a solas. En donde nadie me dijera nada y solo quería estar solo. Solo quería estar solo ensimismado en mi cabeza. Y nada más. Y llegó un punto en donde nada me llegó a importar. Llegué un punto en donde dejé de sentir algunas cosas y donde solo quería... Eso, solo quería estar solo. Pero tuve la fortuna de empezar a ver una psicóloga y empezar a tratar todos estos pensamientos que me... Internamente me estaban destruyendo a largo plazo. Y no fue hasta que lo tuve que gritar... Para que las personas... Algunas personas a mi alrededor... Se dieran cuenta que necesitaba ayuda. Me di cuenta... De mi realidad. Me di cuenta... De que tenía una oportunidad en mis manos. Con todo y todo. Y de que estaba viviendo cosas increíbles. A veces... Por los pensamientos que uno tiene... No te das cuenta de dónde estás. Realmente. Vives en el pasado. Un pasado que duele como su... Un pasado que duele mucho. Vives allá atorado. Y no solo no ves... En dónde estás. Sino que tú solo te detienes para seguir creciendo. Yo aprendí eso este año. Aprendí que... A veces... Lo mejor es solo... Dejar que tu cuerpo lo superes solo. Y tú hacerlo mejor. Por siempre ir hacia adelante. Puede que a veces se sienta que no es así. Pero yo estoy seguro. Solo tienes que buscar. Tienes que buscar. Y va a haber... Siempre, siempre, siempre... A veces de donde menos te lo esperas. Pero siempre va a haber una persona en la que puedes confiar. Y en la que puedes acudir. Y en general... Aprendí que... Por más oscuro que sea el día. Por más... Abrumado... E intimidado que te sientas... En tu entorno y contigo mismo. Solo tienes que resistir. Solo tienes que resistir. Seguir levantándote de esa cama todos los días. A dar lo mejor de ti y a luchar. Insisto en que duele. Yo sé. Yo sé que duele muchísimo. Y que no quieres... Estás en un punto en donde no quieres hacer nada. Y solo quieres apagar el mundo y ya... A volar. A mandar a... A volar a todos. He estado ahí. Pero tienes que seguir. Tienes que seguir. Es nuestro deber como humanos... Seguir avanzando. Porque... Tardo o temprano... Tardo o temprano... La vida... La vida encontrará la forma. Todas en el tiempo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.